Hay grupos parlamentarios en esta Cámara que desde la presentación de esta proposición de ley foral han tratado de hacer todo tipo de tácticas parlamentarias para que no se lleve adelante, para que no se materialice finalmente esta proposición de ley foral. Yo creo que porque se frustraba un buen titular para ellos por parte de la realidad, que es ese de que se quiere imponer el euskera. Yo creo que si algo se pone de manifiesto desde 2010 por parte de todas las iniciativas de estos ayuntamientos es que hay una serie de localidades en las que por mayoría de sus corporaciones locales y atendiendo a una demanda social y ciudadana entienden que quieren un nivel de protección mayor para con una de las lenguas de Navarra que el que tienen actualmente. Y eso desde la voluntariedad y desde la libertad. Y desde entonces ha habido grupos que han montado un lío meridiano con toda esta cuestión y la realidad a nuestro entender es esa, es la de las 44 localidades que han demostrado que viven una relación con el euskera, con una lengua propia de Navarra, con la lengua navarrorum, de manera mucho más amable, sana, natural, con mucho más cariño, como es lógico y normal, con un tesoro de nuestro patrimonio cultural, como es el euskera, de lo que algunos grupos quisieran. Y son 40.000 navarras y navarros, en algunos casos, de unas localidades de un tamaño relativamente importante, como Sangüesa, Atafaya, etc., que quieren ese nivel mayor de derechos para sus ciudadanos, para con el euskera, y un mayor nivel de protección. Y así nos lo han hecho saber a lo largo del trámite parlamentario. Y lo que empezaron siendo 12 solicitudes, se han convertido en 44, por la propia realidad de esas localidades y por la propia decisión de esas corporaciones municipales. Aquí estuvieron también en sesión de trabajo alcaldes de algunas de estas localidades y lo pusieron de manifiesto. Y nosotros creemos que esto no se ha podido soportar, específicamente por parte de UPN. Yo creo que UPN, lo he dicho en más de una ocasión, tiene el dudoso honor de durante muchos años legislar y reglamentar contra una de las propias lenguas de esta comunidad, una de las dos, y no podía quedarse quieto. Y nosotros creemos que agarrándose a que esta iniciativa legislativa del cuatro partidos se sustenta en la libre decisión de ayuntamientos a través de acuerdos mayoritarios, pues se ha removido Roma con Santiago para buscar, esta vez debajo de las piedras, un ayuntamiento bajo su control que esté en la zona mixta para sacarlo de ahí a la zona no vascófona a toda costa. Creemos que esto es lo que ha sucedido, sinceramente, y nosotros creemos que además se ha hecho a través de una operación política precipitada y chapucera en el ayuntamiento de la Zendea de Cizur, convocando un pleno urgente en el que con su mayoría acuerda que este municipio salga de la zona mixta y que de nuevo se ha demostrado que es artificial y que, como su discurso, y que ha chocado con la realidad, ha chocado con la realidad de ese municipio. La realidad de una comunidad compuesta por ocho consejos, de los cuales siete, Astrain, Paternain, Undiano, La Raya, Muruastrain, Gazolaz y Zariquegui, nos remiten también a este Parlamento, al día siguiente de tomar ese acuerdo de pleno, una petición encarecida de que no se atienda a ese acuerdo de pleno y que se les mantenga en la zona mixta. Y se nos informa que esos siete consejos han tomado acuerdos en sentido contrario por considerar que el cambio planteado por el ayuntamiento a iniciativa de UPN se ha hecho de manera urgente, sin dictamen de ninguna comisión y sin consulta a los consejos. Reiteró lo de operación política precipitada y chapucera, pero con unas graves consecuencias que ellos entienden que tiene, que es un menor nivel de protección para con el euskera, un menor nivel de derechos lingüísticos de las ciudadanas y ciudadanos de esos núcleos de población con respecto a los que tenían hasta la actualidad. Y un día antes de acabar el trámite de enmiendas de esta ley y con el acuerdo de pleno pues tenemos una enmienda del grupo parlamentario de UPN para sacar a la Cendea. Y estos ciudadanos nos presentan al Parlamento 621 firmas en este sentido, se han dirigido al Tribunal Administrativo de Navarra contra esa decisión del pleno de la Cendea y también han querido dirigirse al defensor del pueblo por esa merma de derechos que ellos entienden que le supone esa decisión. Y entendíamos nosotros, el tema es lo suficientemente grave porque estamos hablando de merma de derechos, porque estamos hablando de reducir niveles de protección con respecto a una lengua, como para que nuestro grupo antes de votar esa enmienda quisiera saber la opinión del defensor del pueblo. Y de ahí este informe urgente que solicitamos. En el momento de la solicitud, tanto UPN como PP insisten en que el defensor del pueblo informe también de las solicitudes de entrada en la zona mixta. Para nosotros no es ni por asomo el mismo caso y creo que las conclusiones de este informe que hoy aquí se presenta corroboran de manera clara esa aseveración. Es decir, en un caso hablamos de ir hacia una mayor protección en una lengua que nos es propia, ese de las 44 localidades. En el otro caso hablamos de reducir nivel de protección sin motivo alguno sólido que lo justifique, como es ese caso de la Cendea. Para nosotros queda claro tres cosas. En primer lugar, que efectivamente es el Parlamento el que, bueno, pues en ejercicio de su potestad legislativa decide atender esas peticiones. Lo ha decidido esta legislatura. No se hizo en legislaturas anteriores, a través de esos acuerdos mayoritarios. Que cuando el Parlamento atiende la solicitud de quienes quieren pasar de la zona no vascófona a la mixta, está protegiendo el patrimonio cultural de Navarra, creo que esto también es importante, que está actuando de acuerdo con la Constitución, que está fomentando un idioma propio con esta extensión de la euskera y que está aumentando su grado de protección y que está actuando de acuerdo con un tratado internacional, como se ha dicho, ratificado por España, que es la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias. En ese mismo caso entendemos y preguntamos qué supondría el mismo supuesto que se está planteando con Atez, el pueblo de Atez, cuya solicitud a través de una enmienda pide pasar de la zona mixta a la zona vascófona. Sería también aumentar su grado de protección. Y que el camino inverso que UPN ha impulsado en la Cendea, en tanto que supone descenso del grado de protección legal de la euskera y del estatuto lingüístico de sus ciudadanos con las administraciones, requiere esa justificación objetiva, suficientemente razonada y basada en criterios lingüísticos o de realidad sociolingüística. Incluso se invoca alguna sentencia del año 2010 que lo corrobora. Y la pregunta es, y con esto termino, que aquí, ¿qué razones hay que justifiquen esa decisión? Sociolingüística, desde luego, ninguna. Y la prueba es que hay una comunidad que practica y que quiere mantener su estatus lingüístico y que nos ha presentado 621 firmas y siete acuerdos de los ocho consejos. Por tanto, no hay más razones, digamos, que la urticaria que a algunos les genera ver que 44 localidades voluntariamente quieran más euskera sin que nadie se lo imponga. Voluntariamente. Eso es lo que para nosotros algunos no han podido soportar y esa es la razón por la que, bueno, pues ha habido esta reacción. Los estudios sociolingüísticos se invocan cuando interesa. Yo lo he recordado a lo largo de este debate. En el año 2010, UPN, en el Pleno, para justificar el voto en contra a la petición de tres ayuntamientos de la comarca de Pamplona, dijo que independientemente de los estudios sociolingüísticos que acreditaban que pudiesen pasar a la zona mixta estaba el programa electoral de UPN. Por tanto, cuando ahora se invoca, a mí me parece absolutamente... Gracias.